Pasamos a la parte número 7 del juego Ay, a ver qué procede Aquí perdí muchísima vida por baboso Porque son demasiados enemigos Demasiados Más porque hay uno arriba A dormir, a dormir, a dormir Voy manos Bartolo De vuelta al basurero De vuelta al basurero Puedo ir por este lado Si no logro que nadie me empiece a disparar Todo bien Digo, no lo quiero hacer todo en modo sigilo De hecho, casi nunca lo hago nada en modo sigilo Siempre algo sale mal Y empiezo a repartir putazos Te lo dije Uy, as perro, ven acá Ven acá, putita Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí No No sé Este güey Buen trabajo, Eli Orale 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 Tulla mía, sola Te la presto Abajo ¿Dónde se fue este pentejo? Vamos, hagamos esto Jalo Vente Vente, papi Vente, vente Orale Orale Agüe bonito Había una barra de metal Excelente servicio Quedamos con tu barra Ay Espante Nada mal Al cabrón Es la primera vez que me hacen eso Oye, que Este, lo malo es que en esa parte hay que matar a todos Lo bueno es que Eli te ayuda De hecho A tu casa Muy bien Sé que había uno de este lado también O me dio acuerdo la net Adiós No, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Uff Con que no suba, con que no suba todavía ¿Dónde estás? ¿Con dos o dos o no? Rale Adiós Ah, caray ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo se trabó el juego ahí? Uff No, no, no Este pendejo No Este güey que tiene molotops es peligroso Los cuerpos son muy Poco realistas Es lo único que te puedo decir Eh ¿Qué me falta? Oh, ven acá perro, ven acá Ven acá ¿Qué voy a de querer? ¡Eli! Eso Eso No te voy a dejar Este güey es de los molotops Y quitan un chingo de vida A ver ¿Dónde esperó, Eli? Eli, ¿a dónde estás disparando, hija mía? Pero por favor, dime Bien, baja ¿Ah, ya? Uff Apliqué la del Resident Todos vinieron a la casa Y en putiza Pitiza les di a todos Eso fue rápido La verdad es que sí Yo la primera vez me morí Uff Tres veces Pero porque Estos güeyes de las Granat De las molotops Me estaban dando una pitiza ¿Qué tal me las arreglaría? Viste bien, hija mía Viste bien ¿Qué tal algo más? Adecuado para tu tamaño Es solo para emergencias Bien Oficialmente estamos en el capítulo Número cuatro De la serie Bien, el seguro está puesto ¿Sabes cómo quitarlo? Sí Bien, solo Debes respetarla Esto no es Bien El loot desapareció Es lo malo Por aquí Por ahí Sí Subimos Es lo único malo Que me acuerdo Que tenía que haber Looteado primero Y luego Hacer esto No sé por qué Desaparece todo El loot Es una tontería Pero bueno Vamos por aquí Nos vamos por acá Curiosamente te digo Ya no hay absolutamente nada Muy, muy raro Ah no, sí, mira Hay una flecha No sé, loot Qué raro Y nos llevamos Pues ahora ahorita Ahorita, ahorita Soy Legolas Ojito Mira Ay cabrón Eli Mente para acá Mi vida Y No recuerdo si aquí había cosas La de la derecha Porque había un callejóncito Si había un callejóncito Pudía haber cosas Pero la verdad Solamente era para poder Pelear Nada más para poder pelear Ah mira No Chatarra También hay Bueno Le digo chatarra No sé por qué Si realmente es este Piezas de Para arreglar el arma Pero Tienen el iconito Como de chatarra De toda la vida Este Uy Paparratas ¿Qué? ¿Quieres una rata? ¿Una ratita rostizada? Tú dime Tú dime ¿Te preparo una ratita rostizada? ¿O cómo la quieres? ¿A la plancha? ¿Al carbón? Eh ¿Adobada? Ahí Ya no sé La verdad es que Solamente sé manejar Esas ratas Este Ni tú ni yo Rata A la barbacoa Una delicia Es mi especialidad Ahí voy Maldita cadena Maldita cadena atascada Quiero una Pero no tan quemada Como tres ¿Termino tres medios O tres cuatros? Tres medios Eso es No digas nada Me pasé de pendejo Este Ya no digas nada Ya me quedé Quedé como un baboso Ayúdame a abrir esto Listo Eli Aquí Ahí está Y Ah mira Otra mesita de trabajo Y Pasamos Los temas podemos mejorar La verdad No encontré muchas cosas De aquí a allá No encontré mucho O sea Se me hace tontería Que hubieran aquí Pero bueno Eh Nah Ahorramos Es que Las pistolas No le aumentamos en daño Únicamente le estamos Aumentando La rapidez de disparar Y todo eso La neta ¿Qué hacer? Nada No Qué brutal Días complicados ¿No? Qué diablos amigo Maldición Nada de comida Un viejo par de zapatos Nah No tienen nada Vámonos Bien Ojito Es que no sé cuánto No hay nada Que podamos hacer No sé Qué tanto me queda Del juego Solo Solo vayamos A ese puente Haciendo realistas Cuánto tiempo falta Yo le calculo Unas Ocho horas De juego Todavía ¿Qué opinas? Es que en horas No sé Sé que me falta Por fin mataron A esa paveta Estaba entendiendo De que Salir de la ciudad Ahora solo necesitamos Encontrar al dúo De la camioneta Más vale que haya Un ejército En esa camioneta ¿Cómo diablos Liquidaron a ese grupo Completo? ¿Qué tiene? ¡Oh! ¿Me dolió, perra? ¡Cuidado! ¿Oh? ¿Ojito? ¿Eli? ¿Eli? Estoy mirando Con otros ojos ¿Eh? Gracias Y El siguiente Va a ser El maestro De la daga Para quitarme Los chisqueadores De la cara Creo que había Por aquí chocolates O alguna cosa Así También la cagué yo Aquí no hay nada Por aquí tampoco Por aquí para allá Ah, mira Hay un chocolate Bueno Así como que digas Que me completaba Full vida No No Ya no hay nada Eh ¿Qué te iba a decir? Hay rejas Y fíjate que No se siente tanto El juego Como O sea Sí Es completamente Lineal Pero No se siente Como que Ay Ya me acordé Tengo un mensaje Del grupo Del lado Este No vieron Nada ¿Qué tal Marcos Sí Están pasando Por esa área Ahora Quién sabe Tal vez Los eliminen No se siente Tengo que Tengo que Tengo que Aparecer Por algún lado Creo Que será Tu día De acuerdo Voy a intentar no agarrarme ¿Quién queda entonces? Solo el tipo y la niña, ¿verdad? Sí La camioneta Esto es tan maldito Ya lo vi ¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí parados sin hacer nada? No lo sé Vamos, veamos qué hacen los muchachos en la otra cuadra ¿Por si viene por acá? Creo que sí No Es que no quiero pelear Estos dos güeyes me los tengo que distraer de alguna manera Hay otro hasta allá Ya quedé sin puntos de canal No Tranquila, poco a poco se consiguen Poquito a poquito se consiguen la verdad Se consiguen muy rápidos Y más que nada como hago muchas horas Hago como ciento, ciento sesenta horas al día Al día, al mes Se pasa muy rápido Ok, tenemos que llegar de alguna manera Al otro lado cruzar sin que nos vean ¿Podría tirar esto? Una bomba de humo ¿Qué opinas? Vamos a intentarlo, ¿no? Nunca lo he intentado esto Vale, a ver ¿Qué demonios crees? Hijo de puta Al mes no le di ni una Gracias Eli Sí, 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 sí Esto es por mi Eli, perra Con flechas Ah, qué pendejo Aguántame Aguántame Necesito recuperar vida Puta madre Lo hice Hasta el borde del universo y de vuelta Resiste y sobrevive Disculpa Resiste y sobrevive Resiste y sobrevive Ya la utilicé Por pendejo Bien Tengo por un botequín Voy a ver si encuentro Ah, esos son Debe decir, esos son dos balas No son una Noto del camión Terminamos de recorrer la ciudad Que buscan algunos otros soldados Ajá, la única Está incluida un arma Calibre 50 Quisiera que alguien Se metiera con nosotros Ahora ¿Qué? Algunos de nosotros Estamos asaltando Su cercado O que quedaba de él La mayoría de las máquinas Grandes se estropean En el combate No conduciríamos un tanque Por un tiempo Así mismo Ninguna pieza de arterias Pesadas se puede rescatar La única excepción Es el jueve Hemos logrado repararlo Incluida la caída 50 montada O sea Tengo que checar el tanque ¿No? Sí, ya me gasté La de la salud máxima Hace ratito Sí Darme cuerpo a cuerpo Está chido Y Me voy a hacer un botequín Quiera uno Creo que era Ah, Durex Sí Es que No, mira, mira No voy a gastar Mira Siempre hay comida Siempre después de un combate Por ese estilo Siempre hay O sea Todo bien, todo bien No pasa nada Chocolate No 50 piezas 50 piezas Loco 50 piezas Mi munición Digo Del arma Que fallé Todas las balas ¿No? Pero Eso no lo saben ellos Eso No lo saben Bueno Sí lo saben Los que vivieron ¿No? Pero no todo ¿No dice que me tenía Que meter al tanque O algo así? Creo que así Terminaron las cosas En esta zona Para el arma Que dijo Que qué bueno Que pudimos recuperar Ah, tal vez No era este Tal vez era este tanque Capaz que era Este tanque ¿Sabes? Oh Malditos hippies Mira ¿Qué habrá por acá? ¿Se puede meter? Sí Pues quién sabe Ahora Ahora voy a empezar A ahorrar los puntos Sí Si quieres Te digo La ventaja De que Nota de la teca De la pandilla Lo único que puede hacer Es subir Para recordar Este Igual Quiero meter Otras Otros Este Puntitos del canal Lo que sí son Este Puntos de canal Son Lo que es el millón Y El millón Y otra cosa Por abajo No hay nada Vamos a encontrar Eso para Crear explosivos Pero La neta Era una basura Yo me acuerdo Que luego Habían enemigos Me espanté Me espanté Eso Eso Me pasa Por Pendejo Ay pendejo Ay pendejo Bueno No importa Fuimos Hope creo que era No me acuerdo que era Hope Creo que así Terminaron las cosas En esta zona Posiblemente Hija mía Bueno En cada batalla Hay un perdedor Muerte O libertad Todos tienen familia Mejor no pensar Mucho en ello ¿Cómo no hacerlo? Es bueno que me di cuenta De esto Más que nada Por la vida Me di cuenta Por esta munición Porque tenía Siete balas Y tenía tres ahí Este Entonces me faltaron Las balas de escopeta Que recogí aquí también A ver Dice la nota del camión Vamos a leerla Terminamos de recorrerla Había un pequeño puñado Soldado en el hotel Y nos encargamos de ello Algunos de nosotros Asaltamos su cercado Lo que queda La mayoría de las máquinas Grandes se estropean En el combate No podemos Ahora sí Hey Ayúdame a subir Mi hijita Abby Aquí Vente Bien Vamos Eso es Eli Mamada No me sé Eso ha pedido Mamada Esa bomba Me asustó Ay ya sé Dímelo a mí Te digo No me lo esperaba Creo que fue un susto Muy tonto La verdad Pero El susto Nadie me lo quita En serio Es Eli Williams Mira No sabía Siempre se aprende Algo nuevo Estuve en un lugar Como este Cuando estuve En Boston QC En Boston QC Ulala Señora francesa Ay ya sé Que parte viene No se tan fan Y esto Basurita Esto Esto no es basura Esto son Allí hay otro Otro ¿Otro qué? ¿Otro qué? ¿Otro qué? Hable Bien Vayamos por el callejón Bien Mantén la cabeza abajo Tengo que empezar A subirme Intenta con 25 Tienes 25 latas De dos Bueno 24 Terminé en la ¿Cómo tienes 24 latas De dos Una bodega militar En lo que De los procesos Suben Y yo Las encontramos Las dividimos Mi chaco Y ahí es colectible ¿Cuándo vas a cocinar más? ¿Por qué crees Quiero un poco? Te salvé De ese chasqueador La semana pasada No No lo voy a Te prepararé Un poco Si dejas de mencionar Eso No Voy a irme Por afuera No lo quiero No los quiero matar Ahorita Porque El tanque Me empieza a atacar ¿Con una bomba de humo En serio? A ver Creo que puedo pasar Eso en modo sigilo La verdad Tira adelante Del tanque Ok Si Le veo necesario Lo voy a hacer Uy 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 Sigilo máximo Ojito Cambio la música A correr La madre Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Que hago Me curo Me curo Me curo Y voy a intentar Hijo A ver Hijo de Tu madre Alguna especie De torreta militar Mantente abajo Uf Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Eli Tú puedes Eli 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 Pico de Dios No sé Tú dímelo Ok 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 Vamos Vamos bien 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 ansiedad ahí vamos por buen camino vamos por buen camino un poquito, mira, una agüita bueno, un alcohol este aquí había cosas, aquí, 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 sí no, el único cajón que me acordaba de que había cosas y no hay ni madres claro que sí está cerrado arriba proseguimos por el por aquí me encanta que se hace para atrás del tanque creo que los perdimos más o menos, T-Lin vamos, 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 sí se puede, sí se puede sí se puede a ver vamos a hacer esto un cuchillo más y no, nada más me podría hacer un, este sinceramente un un botequín extra, pero quiero ver hasta dónde puedo llegar con esta vida si veo más enemigos, sí, no lo voy a dudar pero es que estaba buscando más comida pero ya no hay ¿por aquí? ah, por aquí qué pendejo estamos bien, no pueden vernos ok, si tú lo dices hijo me dio miedo, me dio miedo dije, ¿dónde volteé? ya me valí verdura ok, ok, ok vámonos y a la chingada qué buena piti se le está dando déjalo en paz a huevos es de gasta tranquilo tranquilo está bien compórtate no son los malos baja el arma esto es un canal religioso rayos, golpeas fuerte sí, trataba de matarte sí, también pensé que eras uno de ellos y luego te vi por si no lo notaste no hay niños en su grupo la ley del más fuerte está sangrando no, no, no es nada oh, sí, me cortó soy Henry mape este es Sam creo que oí que tu nombre es Joel Ellie ¿cuántos hay con ustedes? están muertos no sabemos eso lo que hiciste me hizo muy curioso en el juego en el juego en la serie el niño para mí podemos ayudarnos estaremos más seguros en grupo tiene razón podríamos ayudarnos tenemos un escondite eso es muy curioso sería más seguro hablar allí bien llévanos allí por aquí perdón por todo el asunto del arma no te preocupes probablemente habría hecho lo mismo a ver esténse niños de lejos Hartford ¿en serio? oí que pasaban cosas no ya aquí no hay nada poco vale no hay nada de verdad la cocina la cocina la cocina mira bombas molotov actualizadas el radio es 1.5 más amplio ojito lleno pólvora y pues vamos a crear una de estas algo que no me gusta tener como dejar cosas aunque no nos ocupe no me gusta dejarlas mira y capum o sea y acabó tu hija no estamos relacionados somos como prometí a alguien cuidar de ella un poquito jejejeje malaga a huevo genial aquí yo no aquí yo me salté esta parte me salté esta parte la primera vez mira mira pim pam pum olvida en un momento kilín mira cinta este no hay hay chochos no no hay chochos Un coleccionable por aquí Hay un chico de referencias de películas Ah mira ves Un cómic fácil profunda Ese no lo tenía Ah ok Ya saqué todo lo que tenía que sacar Sí, me faltan 15 pastillas todavía 15 pastillas y ya tengo el de quitarme los choscaderes con la navaja Me encanta que el juego se está haciendo tarde Un momento Todo el mundo quieto Aléjate de las ventanas Se marcharon Síguenos, ese maldito camión Ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Guardo, Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre llevar cosas? Mi mochila está casi vacía La regla ¿Cuál es? Pero no pesa nada Correcto Ahora vamos Solo tomamos lo que necesitamos ¿Quieres ver algo curioso? Mira Mira a Ellie, ¿eh? Ojito ¿Qué tan lejos está el lugar? Mira como ella se va Y agarra el juguete y lo guarda Bueno, me voy a dar como que la vuelta Y lo ¿Guachas? Se agacha y desaparece el juguete Es un gran detalle Y había otro detalle aquí con los juegos de aquí, pero La neta, no soy tan fan de los juegos de Activision ¿Es Activision? ¡Hagan más ruido, cabrón! ¡Cuidado de la espalda! Parece que había alguien allí arriba ¡Lista! ¡Ey, acérquense! ¡Lo logramos! ¡Nada mal, viejo! Facilito A la primera, che Ah, podría salir por aquí ¡Qué pendejo! No sé cómo me escucharon La neta ¿Sabes cómo puedes tener la mira más precisa? Luego, en cuanto a apunte No, no sé cómo Supongo yo que en cuanto a apunte Tiene un pequeño Auto Pedazo de mierda Este... Un auto apuntado, ¿no? Muy chiquito Con la sensibilidad baja Ah ¿Me estás diciendo que tengo una mala puntería? ¡Estás muerto, idiota! Efectivamente, sí la tengo A ver Vamos a ver si... Las flechas tienen daño, ¿eh? Pues a pareciera que no Me llevo mis flechitas ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Ese fueron dos, cabrón Ah, desapareció Muy bien Me encanta este juego ¡Quítate, niño! ¡Larga! ¡Asparta! ¡Quítate! ¡Eh, niño! ¡Por la puerta! ¿Y crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? ¿Y de dónde sacaste eso? Siempre hay un amuleto en los baños, ¿de verdad? O sea, pinches luciérnegas Murieron cagando o algo De verdad que es increíble Que siempre en un baño esté un collar Van dos baños que visito Dos baños que hay collar ¿Cuántos tienes tú? Ah, igual Oh, tienes catorce, ¿eh? Casi Bien Ojojito, nota de proceso Sí, dice la nota de proceso Tuvimos a Hachalala Dos miembros del equipo La próxima semana Me toca salir de la cacería Ahí está Me faltan 10 chochos Ya una vez Con los 10 chochos encima Sin ningún tema Tengo este Aquí estamos El de los Quitarme los Chasqueadores encima Con el cuchillo Mi primera persona En los baños de mi colegio Dude Oye Siempre he preguntado Es una pregunta seria ¿Por qué las mujeres Van De dos en dos al baño? ¿Por qué? ¿Hay motivo? ¿Hay razón? Te leo ¿Hace cuánto tiempo Que están metidos aquí? Unos días Aunque encontramos Algo de comida Ten Uy Parándanos Encontramos un montón ¿Quieres? No Ey, amigo, relájate Estamos a salvo ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad ¿Y? Ten Mira esto Es el puente, ¿no? Mira estos hijos de perra Todos los días Se reúnen allí abajo Cuidando ese maldito puente Por la noche Hay solo un grupo pequeño Después del atardecer Ese es el momento Cuando se hayan ido Entonces pasaremos Podría funcionar No, funcionará Definitivamente funcionará ¿Qué ocurre? Espera, espera Tengo otro Espera, espera, espera Soy buena ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó un arándano Hace tiempo que el muchacho No sonríe Ella no parece molestarle Todo esto ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base Hacia el oeste Nos uniremos a ellos Sí ¿Es gracioso? No sabría explicar Pareciera que muchos Que les apuestan a las luciérnagas Estos días Sí Tal vez hay una razón para ello Entonces Si no sabes dónde están Lo arrastrarás por todo el país Hasta encontrarlos ¿Sabes qué? Quita si yo me ocupo de mi hermano Y tú te ocupas de tu niña Tranquilo También buscamos a las luciérnagas Estamos aquí En estación de radio militar abandonada Justo fuera de la ciudad Si hay sobrevivientes de nuestro grupo Deberíamos encontrarnos allí mañana Si tú y tu niña quieren venir Saldremos esta noche Supongo que debemos descansar Y Fíjate que me gustó mucho Cómo lo trabajaron la historia En la serie De que no lo dejaron Al moreno Al cartón mojado Como un Buen agente Dice que es hora de irnos Está chido O sea Me gustó cómo lo manejaron Me gustó más Ahora nos moveremos rápido Así que no importa qué Pégate a mí como pegamento Como pegamento Entendido Bien 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 ¿Están listos? Eso también se lo dice en la serie Bien Mantente cerca ¿Sí? Va Entonces Continuamos ¿Intentaste esto antes? Sí Reconfortante Va Tranquilo Viejo Capítulo número Ocho Ocho Entonces este Creo que es el ocho No recuerdo Pero bueno Recuerden dejar su like Seguirme en las redes sociales Aquí abajo Nos vemos en la próxima Y dame un segundito Detenemos la grabación Nocturno Nocturno Tento Nocturno Nocturno limits